pues prácticamente con este tipo de padecimiento. Gracias mi querida Erika, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues vamos a ir con más información y miren pues el día de hoy padres de familia de una escuela de San Antón prácticamente cerraron el plantel educativo y esto tras haber sido sustituido el director de esta escuela por una denuncia de acoso sexual que presentó en su contra la maestra Perla Valle el director era Gildardo Avilés quien fue sustituido de este plantel educativo y el día de hoy padres de familia pues se apostaron afuera de este plantel educativo para exigir la llegada de un nuevo director. Vamos a escuchar los reclamos de los padres de familia. A mí me pide el señor y si quiere que se abra la escuela le digo sí para que pase normalmente. Pues entonces corra a la intendente y corra a la otra. ¡A ver! Sí lo hicieron, sí lo hicieron, sí lo hicieron, sí es cierto. Yo se lo voy a decir, a ver, espérenme, yo se lo voy a decir verbalmente como le dije a la supervisora. Supervisora. Yo era en el problema ahorita y me dijo, ¿qué haces? Yo me quedé pensando, bueno, muy bien, supervisora, dígale a la maestra Perla que se vaya. Nunca le dije, así verbalmente se lo digo, nunca le dije que la corra. yo le dije, llévese a la maestra y llévese a Norma, así, verbal, se lo estoy repitiendo, y en su cara, supervisora, y están los padres de familia que me oyeron lo que le dije, ¿sabe por qué? El problema son los inconformes, son los maestros, los maestros que traten su asunto, donde lo tienen que tratar, ¿no tienen por qué usar a los papás? No, 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 no. ¿Quién presentó esta denuncia de acoso sexual en contra del director Gildardo Áviles? No hay ningún maestro que pueda decir algo sobre mi persona, no hay ningún problema personal, aquí realmente el conflicto es por la denuncia que puse yo de acoso sexual, el cual yo ya puedo, ya me asesoré legalmente y ya es intento de violación, porque el señor me tocó, me encerró en la oficina, y entonces yo no puedo dejar las cosas así, o sea, a fin de cuentas, pues yo procedí a lo que tengo que hacer, yo fui con mis autoridades y denuncié lo que tengo que hacer, que el señor ya metió su cambio, que la señora ya metió su cambio, porque la señora me agredió, ¿sí? Y yo me he mantenido al margen, como se da cuenta ahorita, pues yo estoy dando clases en la calle. ¿Cómo se llama este señor y en qué puesto está? Sí, el director Edgar Nava Plasencia, él ya el día 30 del mes de septiembre ya hicieron su cambio, pero el señor se ha pasado amenazándome, incluso comentó que las cosas no se iban a quedar así, que lo íbamos a pagar, le digo, yo no es justo señor, o sea, yo les voy a decir una cosa, no es justo porque yo me presento a laborar, a trabajar, y por eso muchas mujeres no denuncian, precisamente porque pasan todas estas situaciones. Yo denuncio algo que no se me hace justo como mujer, yo denuncio algo que no se me hace justo como profesionista. Si se dan cuenta, mis padres de familia vean cómo están, pedagógicamente mis padres están hablando, o sea, yo vengo a trabajar, vengo a desempeñar mi cargo y ahí están los niños, ellos pueden hablar, porque yo lo único que puedo decirles es que no se me hace justo que si yo estoy cumpliendo con mi trabajo, por este señor, por este Edgar Nava Plasencia, esté moviendo, porque yo he observado, él me ha amenazado, me dijo, estas cosas no se van a quedar así. Ahora, yo pedí a las autoridades que investigaran al profesor en sus otras escuelas, en la 18 de marzo se fue por lo mismo, o sea, él ya tiene antecedentes, ¿sí? En la 18 de marzo se fue por la misma situación, entonces, con todo respeto, yo no voy a permitir, yo no voy a permitir, yo no voy a ceder a un director sexualmente, como ¿por qué? Yo estoy cumpliendo mi trabajo, o sea, ¿por qué no se habla, por qué se está hablando de una cuestión? ¿Pero qué razón le da? ¿Por qué quiere abusar sexualmente de usted? O sea, ¿qué razón le da? Eso es lo que yo quiero saber. Nada más le dijo, venga y ya. No, mire, le voy a comentar qué sucedió, le voy a comentar qué sucedió. Este, su servidora, este, tuvo, tengo yo, este, tuvimos una desgracia en familia, mi hermano falleció hace tres meses, ¿sí? En el libro de registros, voy a decir así como, pienso que yo no había sido, yo comprobé, ¿sabes? Que yo sí puedo demostrar que no veniste, con tu palabra controla, ¿sí? Y él me dijo así textualmente, cuando me llamó a la oficina, te voy a levantar una conversativa, yo te quiero mucho, no sabes cuánto te quiero, mejor por la buena que te accedí, se me acercó, me tocó de los hombros y bajó la mano a tocar, a quererme tocar. ¿Y es por eso que ahorita está cerrada la escuela? Yo ignoro, yo ignoro, ellos están molestos porque se fue él, porque ellos piensan que, ellos piensan que yo lo saqué y están molestos porque el día de ayer ya se fue su esposa, ¿sí? Entonces, aquí realmente digo, ellos metieron su cambio, ¿por qué? Porque a mí se me llamó, yo en base a mi denuncia, ante mi queja, ante el IBE, la cual he tenido yo una respuesta y un apoyo positivo, la verdad yo no tengo ninguna queja en contra del IBE, en todo lo contrario, ellos hicieron... Ahí tienen ustedes parte de la queja que presenta la maestra Perla Valle, después de que denunció al director de este plantel educativo, Gildardo Avilés, de acoso sexual, pues el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, obviamente lo sustituyó, lo cambió de plantel educativo, sin embargo no ha designado a un nuevo responsable de la dirección de esta escuela y el día de hoy los padres de familia, pues molestos, cerraron el plantel educativo y en demanda, pues, de que el Instituto de Educación Básica ya designe a un nuevo director. Vamos con más información, vamos directamente hasta la zona...